Estamos acá en la zona de Mercedario, sector 7, en la parte baja de lo que es el distrito 4. Esta es una zona pequeña, pero con mucho cariño, aquí pueden ver a los vecinos. Están hoy muy felices de recibir lo que es sus luminarias. Es un proyecto de la gestión 2018, ya donde ellos han hecho con su POA de 30 mil y un adicional que nuestra alcaldesa, nuestra MAE, ha otorgado a lo que es esta zona. Es un regalo hacia la zona de 60 mil bolivianos, así que se ha conglomerado un presupuesto de 90 mil. Y con este presupuesto se ha logrado la adquisición de 50 luminarias. 50 luminarias que, como ustedes pueden ver, en el camino también han debido observar. Hay postes, tenemos la colocación de postes, pero nos faltaban las luminarias. Hoy por hoy se está haciendo la entrega de estas luminarias y calculamos el trabajo que va a ser de hoy y mañana. En dos días vamos a lograr culminar la instalación de los mismos. Muy feliz y agradecido a la alcaldesa Soledad Chapetón y a la subalcaldesa que han hecho posible un sueño para los vecinos. Prácticamente esta zona vive bien insegura, con delincuencia, porque el mejor aliado de la delincuencia es la oscuridad. Tenemos en nuestra avenida principal más de 50 postes, en la cual solamente unos 8 o 9 tienen luminarias. Seguramente con estas 50 luminarias que nos están entregando vamos a dar más seguridad a nuestra avenida principal.